¿Qué tal? Este es Negocios en tu Mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial. Hoy hablaremos sobre cómo generar una experiencia memorable para un cliente en una compañía. Desde la perspectiva del consultor internacional Rodrigo Fernández de Paredes y también estará con nosotros Hugo Sainz de Kientix. Mucho se habla sobre la felicidad en la organización, pero ¿eso qué es? ¿Cómo se logra? César Lozano es un experto internacional en este tema y nos va a revelar algunos aspectos importantes. Sexo, poder y dinero. Tres conceptos mirados desde la perspectiva femenina de Marzolay de Medina, que es una consultora internacional y neuroentrenadora. El tema del servicio al cliente va mucho más allá de un departamento de quejas y reclamos o que la gente sonría cuando está atendiendo a alguien. A veces muchas empresas se quedan en la capa visible de ese servicio, pero hay temas que son invisibles y muy trascendentales. Por eso hemos invitado hoy a Rodrigo Fernández de Paredes, que es un consultor internacional en ese tema de servicio experto. Y nos va a compartir, Rodrigo, con la bienvenida, ese contexto, qué es lo que se está viendo actualmente en las empresas en materia de servicio. Muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación. Efectivamente, y como dices, el servicio va más allá de tener personas sonriendo frente a un mostrador. Creo que es evidente el esfuerzo que hay que hacer para tener a las personas contentas, pero también hay que trabajar detrás. Y eso implica mucho más que solo trabajar con el personal de primera línea. Hay que diseñar una estrategia, trabajar desde arriba y entender que el servicio es valor. Trabajar en servicio no es un gasto, es una inversión. Y seguro que vamos a entender poco a poco por qué es una inversión, por qué ganamos dinero con servicio. Rodrigo, y usted nos hace la invitación a encontrar esos puntos de dolor, o sea, mirar cuáles son esas áreas súper importantes dentro de la empresa para brindar una experiencia al cliente que sea memorable, que sea inolvidable. Hablemos de ese tema. Sí, mira, en realidad todo parte en la selección. Bueno, si nosotros queremos un buen servicio, tenemos que partir por seleccionar correctamente al personal. Si nosotros seleccionamos personas sin actitud de servicio, creo que es un gran problema cuando luego queremos capacitar a estas personas. Capacitar a una persona que no tiene actitud, que no le nace una sonrisa, que no disfruta atendiendo clientes, es muy difícil. No somos payasos como para poder dibujarnos una sonrisa siempre. Tenemos que hacerlo desde adentro. Y eso es parte clave del servicio, es contratar por actitud. Muchas empresas en los procesos de selección no miran una hoja de vida. Miran simplemente a la persona desarrollando una situación tal. No voy yo a demostrar, claro, si yo me preparo para una buena entrevista, logré la posición. Pero luego cuando me ponen frente a un cliente a una situación crítica de servicio, en el fondo lo que va a pasar es que no lo voy a hacer como quisiera, me voy a estresar y voy a brindar una mala experiencia. Rodrigo, es muy importante que ese tema del servicio esté en el ADN de la compañía, que sea un acto de amor al prójimo, más que una estrategia simplemente comercial. Y obviamente requiere compromiso de todas las áreas, empezando por la alta gerencia, por la alta dirección, ese compromiso tangible para lograr ese objetivo. Una estrategia efectivamente tiene que venir desde arriba. Si nosotros diseñamos una estrategia solamente a nivel de mandos medios o a nivel de primera línea, definitivamente va a lograr un resultado, pero un resultado no consistente en el tiempo. No es, digamos, definitivo. Se va a caer en el tiempo. ¿Por qué? Porque la alta dirección tiene que estar comprometida. Vengo trabajando temas de servicio y diseño de experiencia, rediseños, en ocho, nueve, diez países, ¿ya? Y creo que a la larga las estrategias más consistentes en el tiempo son aquellas que nacieron desde la alta dirección. Recuerdo programas de consultoría que empezaron con una capacitación inicial, una sensibilización. ¿A quién? Desde el gerente general hasta jefes, coordinadores, gerentes, todos. ¿Por qué? Porque el servicio lo tienen que respirar todos. Tú no puedes decirle a un colaborador que atienda bien si es que desde arriba no lo tratan bien, si es que el servicio a nivel interno no está alineado, si es que las áreas entre sí no se prestan buen servicio. Entonces, lo que tenemos que entender es que la experiencia de servicio no solamente es un área de servicio al cliente. La experiencia de servicio la hacemos todas las áreas de la compañía. ¿Qué es la felicidad? En la forma de ver la felicidad en el contexto organizacional. César, bienvenido. Gracias, Juan Carlos, por la invitación a tu programa. Sí, en realidad el tema de la felicidad ha llegado a las organizaciones, es parte de las conversaciones corporativas y debemos entender que ahora que está dentro de las corporaciones debemos dar el paso siguiente para garantizar el impacto sobre los resultados duros de negocio porque finalmente eso es lo que buscan las empresas, generar una rentabilidad o tener unos mayores márgenes a partir de herramientas tan poderosas como puede llegar a ser la felicidad en el trabajo. César, aquí estamos hablando de un cambio en el enfoque. Antes era o tradicionalmente ha sido desde el bienestar y usted dice, bueno, ahora tiene que estar inserto esto dentro del desarrollo organizacional y cómo impacta la compañía. Aclaremos eso. Sí, Juan Carlos, efectivamente hay dos enfoques en este momento vigentes del contexto de felicidad en el trabajo. El primero de ellos es el del bienestar laboral. Básicamente parte de la premisa de que la felicidad es un constructo plenamente individual y por eso la organización trabaja desde el bienestar laboral por darle herramientas a ese individuo para que tenga un mejor estar. Herramientas como el mindfulness aplicado al estar presente en el trabajo diario o herramientas como la meditación o herramientas recreativas o flexibilidad en el trabajo, etc. Son políticas de bienestar que hacen que el ser humano se sienta mejor y como consecuencia de eso, indudablemente, va a mejorar la productividad. ¿Dónde está el punto de quiebre? En que desde el lenguaje gerencial, si se pregunta ¿y cuánto me incrementa la productividad a esa inversión que estoy haciendo en felicidad? La respuesta va a ser más o menos etérea porque es muy difícil de establecer la relación directa entre inversión en felicidad versus impacto en productividad. Ahí aparece entonces la necesidad de abordar el tema desde el desarrollo organizacional. El desarrollo organizacional lo que plantea es una mirada sistémica y entiende que ese ser humano trabajador, como trabajador, no es el único responsable de su constructo de felicidad. Por supuesto que tiene una parte importante, pero el entorno en el que él se mueve también impacta su felicidad. Es decir, él puede tener un dominio pleno de las técnicas de Mindfulness, pero si se encuentra con un jefe tirano, si se encuentra con unos compañeros de trabajo envidiosos, si se encuentra con unas políticas corporativas restrictivas, esa felicidad se va a ver afectada. Hoy en día en el mundo empresarial hay que ponerle muchísimo cuidado al concepto de experiencia del cliente, que va mucho más allá de programas de lealtad que dan premios por puntos. Hoy en día es fundamental conocer a ese usuario, conocer a ese cliente e inclusive con la ayuda de herramientas predecir su comportamiento. Vamos a hablar con Hugo Sainz, que es el presidente de Clientix y nos va a compartir esa visión de la empresa sobre lo que es la experiencia del cliente de cara al mundo moderno. ¿Qué tal Hugo? Bienvenido a Negocios en tu Mundo. Y bueno, cambia el tema de la experiencia del cliente a la luz de lo que ya se conoce, inclusive de las neurociencias. Encantado primero de estar acá, muy chévere, muy interesante hablar de esto contigo. Sí, efectivamente hoy la forma como manejan las organizaciones a sus clientes ya no parte de que cómprame más y te doy puntos para que me compres más y te doy pequeños premios. Hoy en día en realidad las organizaciones están construyendo experiencias extraordinarias y en lo que se enfocan es en cumplir esa promesa de valor, esa palabrita que todas las empresas tienen por ahí como un eslogan, en cumplir eficientemente eso en cada momento de verdad con los clientes. Hugo, y aquí juega un papel muy importante lo que denominamos la promesa de valor, que tiene que ir mucho más allá de un simple eslogan. Sí, en efecto el tema de la promesa de valor es sumamente importante hoy en día. Antes parecía ser un concepto de esos que cuelgan en la misión, la visión y la promesa de valor, lo que tenemos en todas las oficinas. Hoy en día realmente el cliente busca valor. Cuando un cliente se acerca a una marca, cuando un cliente empieza a interactuar con una marca, lo que pretende es conseguir más, no en términos de descuentos o en términos de elementos diferenciales, sino en términos de valor. Yo valoro más algo que tiene que ver con lo que me interesa. Y eso, como decías al principio, viene desde el comportamiento cerebral. Viene desde los pensamientos, emociones, sentimientos y expectativas. Cuando yo tengo como cliente alineado esos cuatro elementos en los dos hemisferios del cerebro, empiezo a percibir más valor de las marcas y es por eso que empiezo a ser leal. Hugo, creo que es mucho más claro cuando, además de la teoría, ya damos algunos ejemplos concretos de la vida real. Mencionemos algunos de esos casos de tareas bien hechas en cuanto a formular la promesa de valor, pero también cumplirla. Hay muchos casos por mencionar afuera y adentro. A mí me gusta mencionar uno que llegó recientemente a Colombia, que es Starbucks. Starbucks es uno de los reyes en cumplir la promesa de valor. Dentro de su promesa de valor, ellos dicen que son tan apasionados por hacer buen café como por compartirlo. Compartir el café implica que tenga toda una experiencia. Si ustedes van a un Starbucks, tienen Wi-Fi, tienen sillas cómodas, tienen dónde trabajar, la luz es perfecta. Entonces, la promesa de valor se cumple de una manera completa. Podemos venirnos a ejemplos colombianos. Entonces, por ejemplo, Home Center. Home Center Sodimac habla en su promesa de valor de que si un cliente le lleva una cotización de un valor menor al que ellos tienen en su sistema de precios, Home Center le entregará algo, le entrega el doble del valor o le entrega una devolución. Ellos cumplen perfectamente su promesa de valor. Uno puede llevar una factura o una cotización de un elemento que ellos tengan en su tienda por un precio inferior al que ellos lo tienen y efectivamente cumplen la promesa de valor. Entonces, estos dos ejemplos para irnos afuera y acá podrían extrapolarse a muchas cosas. Pueden extrapolarse a Nike, el chulito que nos invita a correr. Ellos cumplen perfectamente su promesa de valor de innovación. O podemos irnos a Carolina Herrera, donde ellos cumplen perfectamente la esencia de la marca, que es ser encantador. Todos esos elementos ayudan a que las empresas más pequeñas empiecen a pensar que realmente es importante no solo tener el texto que diga yo hago por usted tal cosa, sino a cumplirlo. ¿Qué es la biodiversión y eso cómo se aplica en el mundo empresarial y en los negocios? De ese concepto vamos a hablar con nuestro invitado, Juan H. Ramírez, que es el CEO de Wicked. Así que Juan, cuéntanos, ¿qué es eso de biodiversión? La biodiversión es un concepto muy sencillo. Digamos que es apropiar conceptos de la diversión natural en ambientes normales, pero digamos que agregando elementos que hoy en día son muy eficientes, como la transmedia, el storytelling y el business intelligence. Juan, usted nos menciona tres conceptos y sobre todo tres tendencias muy marcadas en el mundo de los negocios. El primero es storytelling, que es todo ese contar las historias desde las marcas, pero también inteligencia de negocios y combinada con transmedia. A ver, ¿todo eso cómo se combina para esa biodiversión? La importancia de la biodiversión radica en que logra transformar las acciones de las personas en un ambiente determinado. Entonces, por decir algo, el tema con el storytelling es lograr que una persona se meta en un cuento, se meta en la historia y logre transformarla, logre transformar su propia historia. ¿Esto qué hace? Esto le permite a él ser un héroe dentro de su ambiente de trabajo y a partir de la gamificación empieza una serie de interacciones que le generan un crecimiento durante un tiempo determinado en su lugar de trabajo o en su ambiente natural. Y a partir de eso se genera el tercer núcleo que se llama el business intelligence y toda esa interacción que se generó durante la etapa de gamificación, digámoslo así, todo ese crecimiento genera una data y esa data nos lleva a unos indicadores que nos permiten generar nuevas campañas, reorganizar o generar unos nuevos esquemas de direccionamiento para que dichas campañas vayan siendo más eficientes. Entonces, a final de cuentas, los tres conceptos del storytelling, porque digamos que es uno de los más importantes, porque nosotros toda la vida hemos convivido a partir de las historias, nos han enseñado a partir de las historias, generamos digamos que un enganche, un encantamiento que nos permite que la gente esté ahí viviendo la historia constantemente. Y finalmente, la transmedia nos lleva a que esa persona esté en contacto con diferentes medios, ya sea a través de celulares, ya sea a través de la misma televisión, ya sea a través del internet o sea a través de medios físicos. Eso hace que la gente tenga permanente contacto, sin darse cuenta de toda la transformación que pueda tener en su vida. Hablemos sobre algo que ustedes están haciendo, que es lo de City Lab, que confuga esa recolección de información de la ciudadanía para mirar cómo se están apropiando de diferentes temas. Digamos que esa es el corazón y nuestra razón de ser, el Bio Lab, digamos que empezó en la calle, mirando comportamientos de la gente frente a los estímulos que se generaban con juegos. Entonces, básicamente, ¿cómo funciona? Una persona entra a un display, una estructura muy simple, donde tiene una interacción con juegos y a partir de esa interacción se logra medir y se logra reconocer, más que medir, reconocer cuál es su interacción o de qué manera interactúa esta persona con el estímulo que se llama juego, el estímulo que se llama realidad virtual o el estímulo que se llama realidad aumentada, para nosotros empezar a transformar a través de mensajes gamificados toda la conducta de una persona. Sexo, poder y dinero. Tres conceptos que queremos analizar con la perspectiva femenina de Marzolaide Medina, escritora, conferencista y también entrenadora de neurofelicidad. Vamos a hablar sobre ese tema. Bienvenida a Marzolaide. Gracias, Juan Carlos. Sí, vamos a hablar hoy sobre estos tres temas que son como de alguna manera un limitante en el área femenina. Las mujeres, bueno, se dice que a nivel social hay temas de los cuales no se habla, que son religión, política y sexo. Bueno, a mí me gusta hablar de sexo, poder y dinero porque son tres temas que de alguna manera están como muy estigmatizados en la sociedad. Usted habla muchísimo y lo tiene en su libro de Y si el éxito es ser feliz, sobre el tema de la felicidad, la neurofelicidad. ¿Qué tiene que ver el sexo con la felicidad? El sexo tiene que ver muchísimo con la felicidad y parece que fuera una broma, pero es que en realidad me causa a veces risa pensar que las personas le pongamos tantos mitos a un tema del que todos los seres humanos necesitamos, porque el sexo hace parte indispensable del autoconocimiento, de la seguridad de sí mismo, del amor propio, aparte de que aumenta los niveles de felicidad de una manera impresionante, hace mayor conexión con la pareja. Y a nivel ya antropológico, para el hombre es un elemento indispensable para el éxito, pero obviamente estamos hablando de un sexo seguro y no me voy a ahondar en este tema porque la lógica me dice que obviamente estamos hablando de sexo seguro y tranquilo. El segundo concepto es el que tiene que ver con poder, que muchas veces está mal interpretado, inclusive hay quienes le temen al poder porque dicen que el poder corrompe. Vamos a hablar sobre, desde su perspectiva, cómo analizamos este concepto. El poder corrompe. Yo creo que el poder corrompe si tú no eres una persona buena y estás clara en tus principios y en tu moral. El poder, al igual que otros elementos, pueden cambiar el comportamiento del ser humano, pero cuando el ser humano no tiene definido su carácter, sus principios y su moral, como lo acabo de decir. Sin embargo, el poder es necesario para poder ayudar, valga la redundancia, para poder ayudar a otras personas porque el poder se puede usar de diferente manera. Lo puede usar para hacer daño, pero también lo puede usar para hacer cosas buenas. El poder es ambición y cuando una mujer ambiciona, inmediatamente se ve como si fuera una mujer interesada, como si fuera una mujer capaz de hacer cualquier cosa con tal de lograr lo que quiere. Y en realidad no, yo soy una mujer sumamente ambiciosa y lo he sido desde niña, que era bien pobre y vivía al lado de una quebrada aquí en la ciudad de Medellín y con una montaña al otro lado. Y cuando llovía, se caía la montaña y se crecía la quebrada y se llevaba a mi casa y hasta a mis hermanos. Y siempre fui muy ambiciosa y si no hubiera sido por eso, yo no hubiera logrado nada de lo que he logrado en esta vida. Entonces, la ambición no es avaricia como se interpreta muchas veces. La ambición es querer hacer un poquito más de lo que hace todo el mundo y lograr ese poquito más de lo que tú sabes que puedes. Eso es ambición y definitivamente es necesario porque si uno no ambiciona nada, pues no adquiere ese poder y sin el poder no puede ayudar. Porque para eso, o sea, si no tiene la capacidad de influenciar, si no tiene la capacidad de relacionarte, de conseguir, de adquirir, de crear, pues entonces, ¿cómo es que le vas a generar un beneficio a la sociedad si no tienes ese poder? Es muy gratificante ver cuando las investigaciones salen de las universidades y van efectivamente al sector productivo con un gran aporte. Eso fue lo que pasó en la Universidad de Medellín. Una investigación de allá se convirtió en un proyecto patentado que optimiza el tiempo y el dinero a la hora de ejecutar muchas obras. Este proyecto de mampostería postensada comenzó en el año 2006, inicialmente con una aplicación para vivienda de bajo costo y fue evolucionando hasta llegar en el 2011 a orientarse al desarrollo de muros de contención con aplicación a infraestructura vial. Es un sistema alternativo, más económico, más rápido, que permite la construcción de sistemas de contención de tierra, útiles para autopistas, proyectos como las 4G o vías secundarias y terciarias. Es importante que les contemos a los televidentes en qué consiste esta metodología tan novedosa, inclusive ya está patentada. Una de las grandes ventajas que tiene este sistema estructural con respecto a los sistemas convencionales es que este sistema es mucho más barato. Cuando hablamos de mucho más barato estamos hablando de ahorros de entre el 30 y el 35% que son ahorros significativos. Si se comparan con este tipo de estructuras que son onerosas, entonces esto permitiría un mayor uso o un uso más eficiente de los recursos públicos para la construcción de este tipo de estructuras de contención. Otra de las ventajas de este sistema es que como los materiales son prefabricados, entonces uno ya tiene todo un proceso de control de calidad previo antes de la construcción del muro. No es lo mismo que pasa con los sistemas convencionales que con los sistemas convencionales. Uno tiene que hacer el vaciado del concreto y esperar entonces un tiempo para definir entonces si la resistencia que tiene ese concreto es la adecuada o no. En cambio con el sistema que nosotros estamos proponiendo, todos los materiales, como es un sistema prefabricado, entonces todos los materiales ya tienen un control de calidad previo y cuando llegan a la obra entonces cumplen con todos los estándares de calidad establecidos por las normas de los diferentes países. Y ahora seguimos con Juan Pablo Arbelades que es el gerente de la compañía Adokinar que hace alianza con la universidad para este proyecto. Y le pregunto a Juan Pablo, ¿por qué es importante que se den este tipo de alianzas universidad-empresa? Bueno, nosotros empresarios vemos una gran importancia y una gran oportunidad en esta alianza o unión universidad-empresa en el sentido de que como empresarios tenemos pues solamente un elemento. En el caso nuestro particular es exactamente, tenemos un elemento que son los bloques de concreto el cual llevamos aproximadamente veintipico de años haciéndolos muy bien hechos, con buenas resistencias, con buenas calidades, pero no pasó de ser un elemento. En el momento que encontramos ya la universidad, la universidad también con su aporte en cuanto a sus doctores, sus laboratorios, con todo el análisis que pudo hacer, pudimos hacer la sinergia y encontrar que el bloque lo convertimos en un sistema. Es esto con lo que llegamos ahora y obtuvimos la patente de los muros de contención. Hasta aquí llega nuestro programa, les invitamos a unirse a nuestras redes sociales, estamos en YouTube como Negocios en TM y estamos subiendo semana a semana videos interesantes del mundo empresarial. También nos pueden seguir en nuestra página de Facebook, Negocios en TM y en nuestras cuentas de Twitter, arroba Paola Ruda López, arroba Juan Carlos Ye y la cuenta del programa arroba Negocios en TM. Y también tenemos nuestra cuenta de Instagram, arroba Negocios en TM, para que estemos conectados. Nos vemos la próxima semana en otra emisión de Negocios en tu Mundo. ¡Gracias!